Aseguran, Taylor Swift solo se estaba divirtiendo con Mattie Healy después de su relación sofocante con Joe Alwyn. Taylor Swift y Mattie Healy enloquecieron las redes sociales en mayo de este año, cuando surgieron los primeros informes de que se encontraban saliendo. Y es que aunque los cantantes ya habían sido relacionados en el pasado, nadie se esperaba que ella, tras una relación de seis años con Joe Alwyn, se embarcara tan rápidamente en un nuevo romance, y mucho menos con alguien tan controvertido como el vocalista de la banda 1975. Todo lo cual se hizo aún más llamativo luego de que informantes aseguraran que pese a tratarse de un romance floreciente, los tórtolos se encontraban súper enamorados y que la propia Taylor asegurara en uno de sus conciertos sentirse más feliz de lo que había estado nunca. Sin embargo, esta semana, justo cuando muchos Swifties ya habían mostrado su preocupación a que las cosas se hicieran más serias entre la pareja, se ha informado que el tórrido romance, tal cual como empezó, ha llegado a su fin. Este lunes, medios informaron que tras tan solo un mes de citas, la nueva pareja había decidido separarse. Y ahora las fuentes están presentando detalles sobre cuán serio fue realmente el breve noviazgo de estos famosos, por lo que ha compartido el portal Page6, una fuente les ha revelado que Taylor nunca fue realmente seria con el líder de 1975. Todos los que realmente la conocen han estado diciendo todo el tiempo que esto solo era algo divertido y pasajero, que duraría tanto como duró y que no sería una gran cosa una vez que terminara. Ha explicado el informante a este portal, agregando para los que se estén preguntando si Taylor ha comenzado a escribir canciones sobre el breve romance con Matthew, que de una vez ya pueden descartar el asunto, pues la cantante no tiene planes de hacerlo. Ella obviamente no escribirá álbumes sobre este romance, fue solo una cosa de verano. ¿Qué acaso todos tienen amnesia y ya olvidaron lo que pasó con Tom Hearthstone? ¡Jesucristo! Ha sentenciado el comentarista anónimo. Pero no solo eso, según este allegado a los ahora ex, la conexión de Taylor con Maddie fue la forma en la que la cantante se divirtió después de terminar su relación asfixiante de seis años con Joe Alwyn. A Taylor no le han permitido desahogarse y relajarse sin que la gente afirme primero que está locamente enamorada y luego que está rompiendo con el chico. Esta no es una ruptura, es una evolución natural de una pequeña y divertida cosa cuyo momento ha terminado, ha asegurado el comentarista anónimo al mencionado portal de entretenimiento. El lunes, luego de que TMZ informara sobre la ruptura de Taylor Swift y Maddie Healy, una fuente reveló a la revista People lo que dijo este informante fue que ella se había divertido con él pero que las cosas siempre habían sido casuales, ya que lo suyo en realidad nunca fue una relación sentimental, aunque un poco más tarde otra fuente le dijo a Entertainment Tonight que los horarios conflictivos y la incompatibilidad de sus personalidades eran los factores que habían causado la separación. Taylor y Maddie terminaron, ambos están extremadamente ocupados y se dieron cuenta de que no son realmente compatibles entre sí. Los amigos de Taylor quieren lo mejor para ella y no les sorprende que esta relación haya fracasado. Finalmente ella terminó hace no mucho una relación a largo plazo. Luego entonces, aunque no queda muy claro exactamente cuál era la naturaleza de su relación, algo parece seguro. Al menos para Taylor Swift esto solo ha sido algo que debería ser olvidado cuanto antes. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.